hola a todos qué tal bueno pues como dice el título del vídeo vamos a hacer un unboxing de esta impresora térmica de la marca bebor es esta la hay en dos colores en blanco y en gris yo la pedido en blanco y vamos a abrirla a ver qué es lo que trae y luego la vamos a instalar a ver qué tal va y en una tarjetita que dice que recuerdes que no se ve que contiene el que el disco usb contiene los drivers de la impresora y el tutorial el tutorial de instalación que te guiará para configurar la impresora como viene esta bolsa que viene aquí el adaptador del usb tiene un adaptador en caso de que quieras conectarlo a un teléfono porque tiene con con un usb me parece que se llame este luego aquí está la llave que trae la instalación y los drivers una guía de usuario y pues unas cuantas etiquetas para probar como viene en esta caja me imagino que vendrá lo que es el adaptador de corriente aquí hay otro cable con un cable usb yo he cogido la impresora que va por usb porque la voy a tener junto al ordenador y no me molesta tener el cable esta misma la hay con bluetooth lo que ocurre es que por lo que he estado mirando la propiedad de bluetooth o sea de wireless solo funciona con la aplicación es decir si tú vas a utilizar la impresora con el móvil pues resulta cómodo ahora yo no lo voy a utilizar con el móvil lo utilicé con el ordenador y me daba pues igual que fuese sin cables o con cables es más económica si la compras con cable entonces bueno pues como tampoco me iba a hacer falta y no la iba a usar con el ordenador pues la cogí así bueno como veis la impresora es esta es muy estrechita nada simplemente viene hay aquí un botón y esto me imagino que será la lucecita que aquí te pone los estados de la luz si está en verde está normal si está naranja y parpadea es que la tapa no está cerrada si parpadea menos es que algo pasa con el corte del papel y si parpadean dos colores es que se ha sobrecalentado y si no parpadea es que hay bajo voltaje y bueno como veis la impresora viene con una prueba que le hacen para que veas que la impresora funciona bien y para abrirla pues tiene aquí esta palanquita la impresora se abre así y dentro viene pues bueno la etiqueta donde dice modelo tal y que veas que imprime bien es muy sencilla de colocar las etiquetas y la voy a poner donde la voy a dejar instalada y pues miramos a ver qué tal funciona encendemos aquí detrás y ya se ha conectado con el ordenador esta parte de aquí se abre y se cierra para ajustarlo a la medida de las etiquetas que vayamos a poner en este caso son las de 4 x 6 vamos a poner ahí y la vamos a ajustar sin que lleguen a quedar apretadas pero que las pueda guiar y vamos a pegar la tapa en teoría vendrían reconocido este tamaño pero bueno si lo quisiéramos cambiar tenemos que pulsar tres segundos aquí y ya estaría correcto cuando cambiamos el tamaño de las etiquetas por otras diferentes volvemos a hacer el mismo proceso y ella solita reconoce las etiquetas que estamos colocando vamos a hacer una prueba de impresión vale lo que os decía he hecho un test donde esta es una prueba de impresión pero bueno para que veáis lo rápido que imprime y cómo imprime la verdad es que está muy bien viendo los precios que hay de otro tipo de impresoras así pues la verdad es que esta merece bastante la pena os haré una review un poquito más adelante cuando la utilice un poquito más pero en principio bueno pues tiene bastante buena pinta os iré comentando por favor si no estáis suscritos ya suscribiros que esto ayuda muchísimo darme like compartir el vídeo y si os gustan este tipo de vídeos pues me lo decís intentaré subir más cositas de máquinas que nos puedan servir para nuestros pequeños negocios así que nada sin más hasta el próximo vídeo un beso para todos chao y y y y y y